Dámame con la fuerza de los vientos Como un huracán en pleno despertar Dámame Ya estamos en la grabación Ya empezamos las tomas ¿Cómo te sientes? Excelente, muy bien, muy bien Vamos despacito Así es, poco a poquito vamos a dejar Una maravilla de video Gracias a la colaboración de ustedes Así es Oye, ¿cómo te sentiste con tu papel del hermano celoso? Bien, bien ¿Para dónde? Si se pone rejeo No, hombre, le di unas patadas Oye, cabrón, ¿me la traes temprano, eh? Sí, compadre, el ratito te la traigo, no te apures No, no te apures Estamos aquí en la primera Oye, mija, ¿pues ya te cerraron? Ya Pero es parte de Es parte de ¿Cómo se siente en la grabación? Muy bien, muy bien, muy padre Oye, muy natural, compadrito Todo muy natural Con el amor, compadre, como dicen por ahí Qué bueno Y pues seguimos aquí en la edición de video Este es el backstage del video de Amame de Tejados Oye, qué hermosos los paisajes En serio, muchas gracias a Raúl Tamés Y Rosa María Tamés Por la sesión de Por darnos el acceso libre a hacer las tomas Muchísimas gracias Y la verdad estoy encantado Con el trabajo que estamos haciendo Muy bien, Rosita En serio, este es el backstage Este STR Producciones 3 para ustedes El filme del videoclip Amame de Grupo Tejados En su décimo aniversario Continuamos Ya está Grupo y compadre Ponce Y Grupo Tejados Aquí grabando su videoclip Mucha suerte muchachos ¡Ánimo! ¡Uro che! ¡Adiós! Por cierto, más a gusto Si no me arranco a la luz Hola amigos, les saluda a Udo Guerrero Y para mí es un privilegio Un honor Y una satisfacción personal Poder tomar parte en esta grabación De mi compadre Ponce Albert Ponce Del grupo Los Tejados Gracias a Ponce Si me estás viendo Muchas gracias por dejarme Tomar parte en esta grabación Y para mí fue algo muy divertido Muy buena onda Tomar parte en la canción de Amame Que es una canción que dio Ponce Y salió toda Salió como me gusta decir a mí Salió toda madre Para Ponce Gracias Ponce Espero que al público les guste Y pues a ver que les parece Ahora con el video Que me están dejando tomar parte Aquí mi camarada Pues bueno Ya lo van a ver Porque eso A ver cuando nos miren Espero que les guste Y si no les gusta Pues no les digan a nadie Por favor Ok Muchas gracias Gracias Compadre Este Seguimos aquí en la grabación Ya al recta final del video De Amame ¿Cómo se sintieron En la toma de la grabación Aquí en la iglesia? Nervioso ¿Qué te puedo decir yo compadre? Cuando un hombre da un anillo A una mujer Como que es medio especial ¿Cómo te sentiste? Nervioso De Amame ¿Y quién fue el individuo? ¿Quiénes fueron los individuos Que clamaron todo esto? Este Pues yo creo que mi compadre Ponce Con esa inspiración De esa letra De veras Es una canción muy bonita Raza Este Pónganle atención Yo este Ahorita que me tocó Estar haciendo ahí Algo de grabaciones Es bien bonito La temática Te enamoras Te enamoras Te enamoras Es una canción muy romántica Les va a gustar A todas las parejitas A todos los enamorados Que ya las estén escuchando Es un tema especial Dedicado para Todas las muchachitas Cuando uno está enamorado Pónganle oído Raza Y van a ver que Va a ser de las que van a tener En su troquita Ahí dando la vuelta Muéstrame el bote Para que no vayan a pensar Que estás pisteando Es coca Es coca Coca-Cola No vayan a pensar Que este Katy Bueno, yo estoy De más de rato ¿Verdad? Claro Mija, a ver ¿Cómo te sentiste? Pues nerviosa ¿En serio? ¿Y qué dijiste? Que me lo cumpla Sí Que me quede Y ya estoy esperando No, no es cierto No, la verdad Es una de calle Es contratada Es una muy bonita canción Vale la pena Así es Pues vámonos Vamos a continuar La grabación La recta final del video Amame para tejados El 10 Bueno señores y señores Este STR Producciones Junto con Grupo Tejados Ya terminamos La filmación De la canción Amame Este a cargo Escrita Y a cargo Del señor Alberto Ponce ¿Cómo se sintieron Señores En la filmación? En la filmación Ya el calorón Bien padre Pero bendito sea Dios Estuve espectacularmente padre Porque Vino la vista La mañana No en el rato Y luego este Ahorita acaba de salir El solecito Pero bendito sea Ya acabamos Ya listos Para irnos a la cama Tarde vamos a andar trabajando Con estos videos Con el trabajo ¿Usted compadre Cómo se le pasó? Es una experiencia Diferencia para mí Con el mismo Y compadre Oye que tanto gorro Te estuvimos poniéndole La verdad De que no Se repite Y se repite ¿Ten? ¿Eh? La última es verla Ahí 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 Oye no Qué ubicante mi amor Oye ¿Cómo te sentiste tú Ahora sí que Tu debut De moderno? Muy bien Es una Amorita expresa Este Y la casita Y la casita Vamos para irnos Ahí Llegué ¿Listos para otro video? ¿Listos para el otro video? Compadre ¿Algo que nos quieres comentar? No Pues muchas gracias Este Bueno señores Ahora estoy con la grabación De la mera punta De tejados El señor Alberto Ponce Compadre ¿Cómo te sentiste En la grabación? No pues Excelente Excelente trabajo El de ustedes Les lo felicito Gracias A este compadre Marco Gracias Por las atenciones Todos los seguidores Y todos los fans Que tienen ustedes Deben de sentirse orgullosos De tener un staff Y una Una agenda tan profesional Porque no de ahorita Hace años Claro Hace unos años Y siempre Siempre lo he dicho Cuando va a superpercan Radio Por mí los eventos Lo descubren de una forma Muy, muy profesional Solo para fumar El óleo Que es cierta La práctica Claro Y hace un trabajo Un trabajo Mucho Gracias Gracias Agradeciendo A este hermano A ustedes Que nos siguenos Ahí en las redes sociales Hay cosas muy interesantes Que vienen de tejados Está Este Seguro Seguro Pero Un siguiente disco Que vamos a hacer Muy comercial Muy para México Gracias Hacemos música tejana Pero Cada vez Es el sueño De mucha gente Que está aquí En el área Aquí Es que Es todo Ir a tocar Estados Unidos A tocar los tejanos Yo creo que Es olvidado Que puede Que también Hay gente Que quiere Que suena música tejana Entonces Nosotros queremos Ahora El lado contrario Siempre Tejados Es parteaguas En esto Y Espero que sigan El ejemplo De todos los demás Lo que Está De Este Cuentense Ven a México México También tiene mucha gente Que te gusta La obra Rejada Y nosotros Vamos para allá Este tema Va para todas Las repeticas Y su A México Y como ves Te cansaste O te desesperaste En algún momento De la grabación Compre No Pues estaba buena Y gracias a Dios Que nos tocó Un poquito Mueblador La verdad Resista El sol Más o menos Es impresionante Así es Oye Pues que buenas Locaciones ¿Quién te ayudó A conseguir Las Locaciones Compre En El El Entonces Entonces Le encantó Y te sudó Te hizo sudar No Pues que bueno Comparito Muy padre Es un profesional Y va Yo creo que En la edición Vamos a ver El trabajo Claro que sí Este Oye No pues déjame decirte Que la verdad Es un placer Es un placer Para nosotros Elaborar con ustedes Este Gracias por Confiar En En Esta Reproducciones Comparito La verdad Darnos la oportunidad De traer Esta premisa Y esta exclusiva De que es tu canción De Amame Con arreglos De Hugo Guerrero Me comentaba El tema de Hugo Guerrero En la musicalización La letra Es bien La musicalización Completa Es de Hugo Guerrero El Ex-Fantango Y de Usain Mr. Charangamal Mr. Charangamal Pues tiene muchos 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 éxitos Muchos premios El señor Yo creo que El hecho de que se haya volteado A aplicarse En un tema Mío Pues para mí Es una satisfacción enorme No lo pago con nada Así es Comparito ¿Algo que más le quieres decir A la gente de CTR Que va a estar viendo Este backstage Y tanto El póstumo video De Amame No se pierdan No se pierdan El aniversario Este aniversario Es para nosotros Una meta De trabajar Diez años Sin parar Un fin de semana Es muy pesado La verdad que sí No hay ningún grupo De aquí De la localidad De la ONU Tejana Que no haya aguantado Nosotros 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 Para ellos Especialmente En su vida No pues Qué bueno Compa Esto Imagínate Diez años Todos los fines De semana Yo Que tengo Relativamente Casi un año Aquí Ya estoy aventando La toalla No pues Esa Muchas felicidades Va muy bien Esto Y le recomiendo A todas las demás Agrupaciones Que están escuchando Esto Que pueden escuchar Este Pregunten Ahí A Su hermano Que le puede hacer Un excelente video Excelente Excelente No pues Algo más Que le quieras Agrupaciones Este 8 de junio Este 8 de junio Esperamos Una de otra Y Salud Ahí nos vemos Como le dije Al Milton Este Yo quiero comprometerlos A que Que nos Obsequies una gorra De De tejados En 10 Para 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 Obsequiarla A todos A todos los Escuchas A toda la gente Que te sigue También aquí Y lo reitero Suscríbanse Al canal De Supertejano Radio Donde van a tener Todo lo Todo lo innovador De tu grupo Tejados Inclusivo El video Y como te lo reitero Por parte De STR Producciones Este Darte las gracias Por la exclusiva De la canción Y pues Muchísimas gracias Comparito Y racita Ya saben Suscríbanse Denle like Al canal Síganlos A Grupo Tejados Oficial En Facebook Este Y no se No se despeguen Porque vamos a estar Surteando esa Esa gorra De tejados Ya saben Música tejana Donde más Aquí en Monterrey Supertejano Radio Y tejados Es como una historia Sin tiempo Es como una historia